hola hola chicas buenas tardes buenas tardes pues ahorita el día de hoy les voy a enseñar voy a hacer un pastel que me encargaron y se los voy a enseñar ahorita ya hice las fresas y se me olvidó no se las enseñe cuando las estaba haciendo pero ahorita que arregle el pastel si se los enseña así que aquí vamos aquí voy a picar la fresa para el relleno del pastel y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.